Hola mi gente linda, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes compartiéndoles este pequeño video. Quiero contarles que ahora me fui a un vivero a comprar de las plantitas y miren con lo que me encontré. Con este geranio gigante. Miren qué planta más grande de geranio. Yo nunca había visto un geranio tan grande como este. Me quedé sorprendida. Que de tan sorprendida que yo dije haré un pequeño video para compartírselos a mi linda gente que me sigue en mi canal. Así es que espero que les guste. Espero que me regalen un me gusta. Y para las personas que se han suscrito a mi canal les doy un gracias inmenso. Y para los nuevos que llegarán espero que se suscriban y anticipadamente gracias. Así es que espero que les haya gustado. Regálenme un me gusta y como siempre les digo hasta la próxima. ¡Gracias!